Increíble pero cierto, un choque en la I-10 en Texas dejó a dos pequeños en pañales caminando por la carretera después que el jeep del papá se volcara varias veces. Por eso siempre digo, aseguren a los niños aunque el viaje en el carro sea corto. Ahora lamentablemente el padre podría enfrentar cargos criminales por no amarrar a sus hijos. Afortunadamente los niños están siendo atendidos en el hospital y nuestras oraciones están con esta familia.